¡Muy queridos hermanos obispos! ¡Muy queridos hermanos sacerdotes y diáconos, seminaristas! ¡Muy queridos todos hermanos y hermanas en el Señor! Señor, venimos a desagraviar a la Santísima Virgen María. Y qué mejor acto de desagravio que el Supremo que Jesucristo ofreció a Dios su Padre en la cruz que se hace presente en la Eucaristía, donde está todo el amor, todo el perdón, toda la redención de nuestros pecados. Esta tarde todos hemos expresado nuestro amor a la Mare de Déu de San Paraz, a la Mare de Déu de Montserrat. Y le hemos dicho que las queremos mucho, la queremos mucho a la Virgen. Y ahora de nuevo, queremos decirlo con las palabras de ella misma. Mi alma engrandece al Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. El Poderoso ha hecho obras grandes. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Ella es la fiel esclava del Señor, la que ante el Señor dice, hágase en mí según tu palabra. Hemos escuchado en el Evangelio la lectura del Padre nuestro. No la hemos elegido. Era que correspondía al día de hoy. Todos son señales de la providencia de Dios, de que Dios está con nosotros. y ha querido que coincidiendo con este día, escuchásemos el Evangelio en que Jesucristo nos enseña a rezar. Hemos venido a rezar y Jesús nos enseña a rezar con la oración del Padre nuestro, que está en el centro de todo. Y que además nos unimos de esta manera a la Virgen María, la fiel hija de Dios, la fiel esclava suya, Padre nuestro. ¡Qué maravilla! ¡Cómo Dios nos quiere! que ha querido hacernos hijos suyos. Somos hijos de Dios. Podemos llamarle, por el don del Espíritu, Padre, Padre querido, Padre cercano, Padre que nos quieres y que nosotros te queremos. Y nos ha enseñado Jesús, el Hijo único, y con Él nos dirigimos a Dios llamándole con este atrevimiento nuestro, Padre, Padre nuestro, Padre nuestro, no mío, Padre nuestro, de todos, Padre porque en el Hijo único nos ha hecho a todos hijos y hermanos. Somos hermanos, no somos aislados, ni aislables, unos de otros. Somos criaturas suyas, queridas por Dios directamente, pero además también queridas como hijos suyos, hermanos, unos de otros. y le hemos escuchado a Jesús que estás en los cielos, está en lo más alto del cielo, no es hombre, no es criatura humana, no es conforme a nuestros criterios, es más grande que todo eso. no es una idea, está por encima de todo, lo penetra todo, lo invade todo, en lo alto del cielo. y a ese cielo estamos llamados todos para estar con él eternamente. Santificado sea tu nombre. Sencillamente estamos proclamando y diciendo con oración que el nombre de Dios sea reconocido, sea amado, sea santificado por todos, sea adorado, Él solo merece todo honor y toda gloria, no los hombres, Él solo, no los poderes de este mundo, Él solo, solo Dios, solo Dios basta, solo Dios es necesario, solo Dios, es lo que proclama la Virgen María al cantar el canto del Magnífico, solo Dios, y solo Dios que nos quiere, que es Padre de Jesucristo y Padre nuestro, que nos ha hecho a todos los hermanos en donde tenemos la salvación. Y seguimos rezando, venga a nosotros tu reino, que venga, que se haga presente el reino de Dios, que reine Dios sobre la tierra, que Él sea el solo y único Señor, que no adoremos a ningún poder de este mundo, a ninguna ideología, porque son barro las ideologías y también los poderes de este mundo. Solo Dios, que venga a nosotros su reino, reino de amor, reino de justicia, reino de verdad, reino de paz, reino de libertad. Ese reino suyo que es el que Jesucristo realiza. ¿Realiza cómo? Entregando su vida por nosotros. Reina desde la cruz. El reino de Dios es el reino del amor, el reino de la misericordia, el reino del perdón, el reino que reconcilia a todos. Hágase tu voluntad. Como la Virgen María, aquí está la escala del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Y cuál es su voluntad? La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso, de mí, no esperéis otra cosa que os enseñe la verdad. Aunque algunos no la toleren, pero debo enseñaros la verdad. Porque Dios quiere que lleguéis al conocimiento de la verdad aunque me clasifica. Aplausos 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 La verdad es Cristo, palabra de Dios. Por eso, si os fallo en anunciaros la verdad que es Cristo, si silencio la palabra que es Cristo, no tengo perdón. Por eso, por encima de todo, seguiré anunciándoos a Cristo, a Cristo crucificado, a Cristo que ama a los hombres, a Cristo fuera del cual no hay ninguna salvación, porque no está la salvación en las ideologías. No está la salvación en las ideologías. No están los grupos políticos, no están los poderes económicos, está únicamente en Cristo. Y eso podéis esperar de mí y exigir de mí que os anuncie precisamente porque esa es la voluntad de Dios, que alcancéis el conocimiento de la verdad para vuestra salvación. Sería un mal obispo si no lo enseñara o que fuese simplemente con lo políticamente correcto. Tengo que ir contra el corriente. Jesús también les dijo a los discípulos navegar mal adentro, contra corriente, con tempestad, con todo, pero ir yendo delante sencillamente para acompañar a Cristo, que es el único que puede salvar a los hombres. Dios me ha constituido pastor conforme al corazón de Dios. Y el corazón de Dios es amor, y el corazón de Dios es servicio, y el corazón de Dios es misericordia, y el corazón de Dios es, sencillamente, dar su vida para que todos tengamos vida. Por eso, decimos a continuación, hágase tu voluntad, tu voluntad, ese es mi lema, lo sabéis muy bien, fíad voluntas túas, hágase tu voluntad. No hay otra razón de ser de mi vida, ni hay otra razón de ser de los cristianos, que hacer la voluntad de Dios, que es siempre amor. Y sobre todo, estar siempre con vosotros y para vosotros. Danos hoy, nuestro pan de cada día. Pan para todos, pan para comer, pan para saciar el hambre, pan para que llegue a todos, y no sea solamente privilegio de unos pocos en la tierra. Le pedimos que realmente compartamos ese pan, el que nos da para todos, y que le hagamos llegar ese pan a todos. Y el pan, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y ese pan es Cristo mismo, palabra de Dios, pan de vida que ha bajado del cielo, para que tengamos vida, para que tengamos en nosotros y reine en nosotros el amor que nos da la vida, el amor de Dios, Dios creador. Por eso también seguimos añadiendo, hágase, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando rezamos el Padre nuestro, no podemos tener ningún odio, ningún rencor, ninguna rencilla, no rechazar a nadie. Perdón, Padre, perdón, Padre, perdón, y todos para perdonar también, para ser hombres y mujeres de perdón, que establezcan un nuevo reino en la tierra, el reino del perdón, que es donde se encuentra la auténtica paz. Compartiendo con los demás también. No nos dejes caer en la tentación. ¿Cuántas tentaciones tenemos hoy? Y la tentación principal es la que tuvo también ya Adán al principio del mundo. Ser como dioses. No se tolera hoy, sobre todo desde distintas ideologías, que no seamos como dioses. Nos movemos entre el mito de Prometeo, arrebatar el fuego a los dioses, sustituir a Dios, creernos Dios, artífices de todo, de este mundo nuestro, solo nosotros, y Dios nos sobra. Dios es inútil. Esa es la gran tentación de hoy. O vivir simplemente de la economía. Es una tentación también. Creer que todo está en la economía. Creer que todo está sencillamente en los bienes materiales. Creer que todo está en el bienestar. Es una tentación. Que nos libre de toda tentación. Sobre todo la tentación más radical que hay hoy. Que es vivir como si Dios no existiera. Y libera no del mal. Hay mucho mal. Somos pecadores. Somos pecadores. Y hay mucho mal en la tierra. Hay división. Hay guerra. Hay violencia. Y hay también ideologías, que tengo que decirlo una vez más, que matan al hombre. Como, por ejemplo, la ideología de género. Que no digo la violencia. Digo la ideología de género. Que nos aprendan bien los periodistas. Ideología de género. Que es la ideología que todo lo cifra en lo que uno decide. Y nada más. Y no hay más. Y no hay naturaleza. Y no hay cuerpo. Y no hay hombre y mujer. Y no hay verdad. Es todo lo que decide el hombre. Su sentimiento. Su subjetividad. Y Dios desaparece por completo. No hay creación. No somos criaturas de Dios. Si no somos criaturas de Dios. Si no hay creación. Si no hay Dios. ¿Dónde está el hombre? Y esto es el mal. Que siguiendo la voz del Espíritu. Trato de que no esté entre nosotros. El mal de esa ideología. La peor de todas las ideologías. De toda la historia. ¿Cómo callar ante eso? ¿Cómo callar el obispo Cañizales ante eso? Sería un pésimo obispo. Y yo quiero ser un buen obispo. De puesto. La ideología que se está imponiendo es esta ideología de género. Y países que están en situación económica muy, muy difícil. No se les conceden los créditos. Si no aceptan en sus legislaciones esa ideología. También entre nosotros. Y esa ideología hay que decir que es inícua. Destructora. Y cuando se plasma en leyes es preciso presentarles la objeción de conciencia. Objeción de conciencia. Es obligación ante las leyes inícuas presentar objeción de conciencia. Y esto es doctrina de todos los tiempos, sobre todo de los actuales. Y todos tenemos derecho a eso. Y por eso que nos libre de ese mal. Que trae guerra. Que trae destrucción. Que trae mucha desigualdad. Que destruye la familia. Y no lo digo yo simplemente. Leed al Papa Francisco. Y veréis como dice también esto. Que la ideología de género destruye la familia. Es un mal cuando se destruye la familia. Hemos de apostar por la familia. Que es donde está el hombre y el futuro del hombre. Aunque a algunos les pese. La verdad de la familia. Que trae la paz. Si la familia no habrá paz. Si la familia no habrá justicia. Esa es la familia donde se aprende a amar. Donde se aprende a ser amado. Donde se aprende a vivir en la confianza. Donde se aprende a vivir perdonando. Necesitamos la familia. Y esa ideología la destruye. ¿Cómo voy a callar? ¿Cómo vamos a callar ante esto? Es necesario que reaccionemos. No podemos tener miedo. Pero, al contrario, cuando rezamos el Padre nuestro, estamos poniendo toda nuestra confianza de hijos en un Dios que nos ama a cada uno por encima de todas las cosas. Para que, verdaderamente, llevemos a cabo la unidad de todos. La unidad de todos. Que todos nos respetemos. Que todos vivamos en la convivencia y en la paz. En la unidad necesaria. Que todos, realmente, seamos miembros y nos sintamos miembros de la familia de los hijos de Dios. No tengamos miedo, hermanos. Pero, para eso, vivamos de verdad lo que es el Padre nuestro. Que lo vivió la Virgen María. La Virgen María vivió así. De todo lo que significa el Padre nuestro. Adorando a Dios. Adorando a Dios. Obedeciendo a Dios. Antes que a los hombres. Y llevando a cabo su misericordia por todas las partes. Tanto que la Virgen María nos es entregada en el acto supremo de la misericordia de Dios que es en la cruz de su Hijo Jesucristo. Y ella es Madre. Madre de todos. Que no excluye a nadie. Madre de los desamparados. Madre de los pobres. Madre de los últimos. Madre de todos los que son perseguidos. Madre de los que todos son maltratados. Madre de los que son, por los hombres, no respetados. Pero, sin embargo, ella tiene el respeto máximo que es el amor sin medida. Que refleja la ternura entrañable de Dios. Por eso, queridos hermanos, no temamos y vamos con la confianza de María. Ahí está el futuro. Ahí está la salvación. Por eso, Dios ha querido que hoy, precisamente hoy, cuando el pueblo valenciano, sintiendo su fe en lo más profundo de su ser, viene a decirle a la Virgen María, te queremos. Y viene a decirle a Jesucristo, el Señor, te queremos. Y viene a decirle al Padre, te queremos. Gracias. Que la Virgen María, Madre de San Parás, se apiade de nosotros, sintamos su cercanía, su ternura, y así podamos vivir con verdadera alegría, con auténtica esperanza, y ser testigos de esta alegría, de esta esperanza, de un mundo verdaderamente nuevo, el Reino de los Cielos, que Dios tiene prometido a todos los que le aman. Que así sea. ¡Aplausos, que queremos que estemos contigo! ¡Aplausos, que queremos que estemos contigo! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.